Hola que tal bonito día yo soy Artislas y esto es Meshima al cuadrado y adivinen que si así es un paquete de esta feta eso que quiere decir que viene un paquete de Iguama Iguama Inc Funko Pop Michael Jordan vamos a ver qué tal viene este pop este pop lo quería mucho desde que salió vamos a ver qué tal viene es el pop de Target me llegó hoy lunes 11 de marzo pero lo compré en Amazon lo traje de Iguama ahorita Iguama solo te permite comprar en Amazon no sé por qué pasó eso pero pues es lo que hay me gustaba más cuando podías cotizar en cualquier página pero de todas formas puedes cotizar de Amazon y aquí está siguen cumpliendo vamos a ver qué tal ojalá venga con el sticker porque es el exclusivo de Target y ojalá no haya ningún team o ni nada vamos a ver qué tal voy a abrir aquí con cuidado con un cutter vamos a ver qué tal hacemos un corte aquí rápidamente otro corte aquí otro corte aquí y vamos a ver qué tal y vamos a ver qué tal y vamos a ver qué tal vamos a ver aquí está y si viene con el sticker de Target super bien vamos a ver aquí está Chicago Bulls Michael Jordan creo que todavía hay un stock había muy pocos por eso dije pues vamos a comprarlo a ver qué tal y aquí está el pop de Michael Jordan exclusivo de Target Michael Jordan 23 el número 56 está bien o sea no está en excelente estado pero sí está bien o sea no está en excelente estado pero sí está bien porque no es ningún doble solo está como aplastadona pero fácilmente se puede planchar o sea si quieren después les hago un video de cómo podrás restaurar un poco la caja y aquí está el pop de Michael Jordan exclusivo de Target entonces vamos a abrir por aquí ah bueno ya no les enseñe la caja pero aquí está Michael Jordan NBA atrás sale Michael Jordan Collect them all Michael Jordan Funko y acá abajo está el código 181207 el 7 de diciembre de 2018 fue fabricado Michael Jordan Pop también ya viene en camino a la versión regular pero este era el que más quería también está la versión negra este es con el uniforme Rookie la versión negra también se ve bien acá abajo 181207 pero este viene un poco no muy bien pintado pero hasta eso se ve bien se ve mejor en la caja tiene como que suciedad aquí pero no me quejo se le mueve tantito la cabeza y bienvenido a los pops de la NBA actualmente tengo dos Kobe Bryant y a Derrick Rose y viene el otro Michael Jordan y yo creo que con eso por ahora estoy bien vamos a ver los detalles 23 Jordan aquí bien pintado bueno los detallitos el balón aquí lo tiene como atravesado pero se ve muy muy bonito las agujetas no trae el Jordans pero está bien y se tardaron un buen en sacar un top de este de esta estrella de Chicago número 23 y aquí lo tenemos voy a ponerlo de nuevo en su blister y ya saben les dejo el link acá abajo para que puedan pedir por Iwama yo les regalo 10 dólares en su primer pedido es una gran página se la recomiendo totalmente si quieren traer sus cosas de ahorita solo Amazon Estados Unidos anteriormente podías comprar Hot Topic, GameStop, Target, Ebay y todos a un bajo costo ahorita ya aumentaron un poco sus costos pero pueden cotizar unirse con mi código les dan 10 dólares y comprar algo económico en este caso yo ya me hice este Michael Jordan me salió un costo total de 400, 500 pesos ya con envío y todo entonces pues estén atentos voy a meterle de nuevo en su caja para que le demos un último vistazo a este pop a ver bueno ya no, ya no pude, luego lo meto pero aquí está me alegra mucho que haya venido con su sticker porque hay una versión que viene sin sticker pero aquí lo tenemos y bueno eso sería todo por este video yo soy Archislas esto es Més Chima al Cuadrado Bye Chimón 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 Chimón